El hierro le dijo al gato, en esta casa yo soy feliz, pues con H-24 ni una juguita me toca a mí. H-24 es más efectivo, porque nunca deja un insecto vivo. Hogar se escribe con H, con H-24 sin igual. Los alacranes atacan en cualquier lugar y aparecen en cualquier momento. Protege a tu familia con H-24 Poder Fulminante, el guardián de tu hogar. ¡Gracias!